Hola a todos, soy Pablo Vázquez, voy a ser el profesor que os va a guiar en estas sesiones virtuales en el curso de experto en aplicación de la norma contable internacional y vamos a repasar en este momento, vamos a hacer la presentación del primer módulo. Como ya tenéis en la pantalla, el primer módulo es el que trata del concepto de evolución de las normas internacionales de información financiera y cuadra dentro de, bueno, si observamos el índice de módulos, el primer módulo trata de introducir todos los conceptos que vamos a tratar en sucesivos módulos. Se trata de que establezcamos una base sobre la que podamos construir el resto de conocimientos y el resto de revisión de las normas contables. Entonces, si tuviéramos que resumir de una forma muy breve cuáles serían los objetivos de este módulo, podríamos decir que quizás el primero sería comprender la evolución histórica del proceso de la armonización contable. Segundo, quizás podría ser entender los diferentes modelos históricos, que eso nos va a ayudar a comprender mucho en relación con la norma contable. Quizás el tercero podría ser conocer un poco más sobre cuál es la estructura de los reguladores contables en el mundo y sobre todo del regulador contable internacional y cómo se promulgan las normas, qué comités existen, todo ese tipo de cosas. Y luego quizás el más importante y el más relevante es que asimilemos cuáles son los pilares del marco conceptual, que al final es esa amalgama de conocimiento y ese conjunto de principios que rigen toda la normativa contable. Muchas gracias.